Ella se desliza y me atropella, aunque a veces no me importe, sé que el día en que la piel la porpellea a sufrir. Ella que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta y es oscuridad, es ella. Ella me peina el alma y me la enreda, hay conmigo pero no sé a dónde va, mi rival, mi compañera, ella siempre es ella y está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera y la encontraré de nuevo y con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo. No sigue siendo ella, nunca me niega, nunca me responde, si al girar la rueda a ella se hace fría y se hace eterna y un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz, gente que va y que viene y siempre sella, que me miente y me lo niega, olvida y me recuerda, pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca, ya el chamarra nombra otra, a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. O sea, lo que quiera Dios que sea, mi delito es la torpeza de mi mar, que quien no tiene corazón y va quemándome, quemándome y me quema. Y si fuera ella, que a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. Ella, quien me dice si era ella, y si la vida es una rueda y vaginal, tú y nadie sabe cuándo tiene que saltar y la miro, y si fuera ella. ¡Gracias! ¡Gracias!